Y en la marihuana, el mundo está cambiando, pónganse a cantar, el cielo se está nublando, hasta ponerse a llorar. Jai Ravala, Jai Prabhupada, Vindala Krishna, one of the earth, good morning, good morning in the morning. Jai Sya Prabhupada, Kijai, Mastavrinda, Kijai. attorneys… vision... Jai Ravala, Jai Ravala, Jai Ravala, Drake Mothra, Everything about this in the morning, yes, zien we were so much we sons and we can see seeing strength of ourselves. Bueno, ayer estábamos leyendo, seguíamos con la lectura de Sri Bhagavad Sandarbha, en el volumen, estábamos en que el señor Shiva estaba instruyendo a su esposa, Parvati, Simati Parvati Devi, Hare Krishna. Conversaciones trascendentales, del más alto nivel, imagínense, no saber. La Madre Gita Govinda, Hare Krishna. La Madre Gita Govinda, Hare Krishna. La Madre Gita Govinda, aquí estamos en Nekachakra, Madre Gita Govinda. Si está por acá cerca, la esperamos. Y si no, igual la esperamos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Mi querida Parvati, justamente usted ha escuchado acerca de las opulencias de la energía material. Ahora escuche acerca de la suprema opulencia del mundo espiritual, que comprende las tres cuartas partes de toda la existencia. Como hemos escuchado anteriormente, ¿no? Toda esta existencia material con sus incontables universos. Es solamente la cuarta parte de la creación total, imagínense. La grandeza del Supremo, ¿no? Es inconcebible. Además, todo es infinito, ¿no? ¿Cómo se puede decir que es la cuarta parte si es infinito? Todo nos queda grande, ¿no? Entenderse. Es infinito y está en expansión. Lo infinito está en expansión y así. Bueno, es también la naturaleza del infinito, ¿no? Crecimiento infinito. Ananta. Ananta. Ananta Rupa. Ya, el concepto de Ananta Rupa ya también es inconcebible, ¿no? Porque es una forma sin fin. Es una forma sin fin. Puede ser lo más grande de lo grande. Puede mostrar todo el universo en su boca. Y puede ser lo más pequeño de lo pequeño. Puede estar dentro de un átomo. Así que los científicos que en un sentido aman lo inconcebible, ¿no? Porque andan buscando lo sorprendente, ¿no? Es eso. Algo natural de la conciencia también, ¿no? Querer sorprenderse. Se dice también, déjate sorprender, ¿no? Porque si no te sorprendes, pues es muy fome, es muy aburrido, ¿no? Es demasiado plano todo, ¿no? Entonces, nuestros amigos científicos, grandes amigos, por supuesto, siempre se están sorprendiendo. Se están sorprendiendo del mundo de las sombras, del mundo de las apariencias. Se están sorprendiendo solamente con el truco del mago. Pero nosotros queremos ir al mundo real de ese mago. Queremos... Porque al final uno dice, bueno, era un truco nada más. Un truco no te puede satisfacer. Pero si este mago hace estos trucos tan maravillosos, entonces, ¿cómo será, no? Lo real. ¿Cómo será su realidad? Y eso queremos conocer. Aquí el señor Shiva nos va a describir. Ese mundo espiritual... Esta explicación figura en el Padma Purana. Habíamos leído Utara Kanda. 255. 56 a 59. Capítulo 255. Producido a partir de la transpiración del Señor Supremo, cuyos miembros son todas las literaturas védicas, el auspicioso río Viraya fluye en el límite que separa la energía material del mundo espiritual. El río Viraya, que separa la creación material del espiritual. El Señor Shiva... ... 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 del otro lado del río Viraya, está el mundo espiritual. En ese cielo espiritual está la morada del Señor Supremo. Esa morada es eterna. Shashrotam, Nityam, es Amritam, es Nectaria. Esa morada es eterna, es imperecedera, es ilimitada, refulgente, trascendental y plena de néctar. Esa morada está hecha de la energía trascendental conocida como bondad pura. Sudha Sattva Mahayam, Sudha Sattva Mahayam, está constituida de Sudha Sattva y es Divyam, es divina. En la otra orilla del río Viraya está el mundo espiritual. La extrema oleada de la naturaleza material, ya hay madre, este, ¿cómo es? Madre Isha, ya está caminando ya. Maribola, qué maravilla. Qué maravilla. Felicitaciones. Ya no la para nadie ya de nuevo. Las tres modalidades de la naturaleza material nunca se dan por sí solas. Si una de estas modalidades está presente, entonces las otras dos también lo están. Eso está confirmado en la siguiente afirmación de los himnos védicos. que dice, las tres modalidades de la naturaleza material están presentes juntas. Interesante, ¿no? Entonces nunca va a haber modalidad de la bondad material sin la presencia de algo de ignorancia, algo de pasión. Siempre hay una mezcla, siempre hay una mezcla. Entonces en este mundo material siempre hay algún tinte, ¿no? Increíble, ¿no? Por eso no tiene que ser tajante. Tajante en desea la trascendencia. Quiero puro grisna, no, puro grisna. Y si no es puro grisna, pues no será puro. Porque la misma naturaleza material, ¿no? También está mezclada, ¿no? Ignorancia y pasión. Los árboles y las montañas y todo eso, claro, transmiten bondados, pero también ahí hay ignorancia y hay pasión. Hay animales que están ahí luchando entre sí y, qué sé yo, los árboles están en la ignorancia, ¿no? Prácticamente. Entonces, igual estás percibiendo ignorancia y pasión. eso está dicho en el Sankhya Kaumudi, que las tres modalidades de la naturaleza material están presentes juntas. El Vatica dice, las tres modalidades de la naturaleza material están presentes juntas, no permanecen solas. Si una está presente, las otras también lo están. Son como los doyos, ¿no? Hay un doya que predomina, pero... o como serían los colores primarios, ¿no? Y el Agama Shastra dice, donde sea que una modalidad de la naturaleza material esté presente, las otras también lo estarán. La modalidad de la bondad, por lo tanto, no existe por sí sola, sino que siempre está mezclada con pasión e ignorancia. De la misma manera, las demás modalidades de la naturaleza no se pueden manifestar por sí solas. Siempre están mezcladas con las otras modalidades. Las tres modalidades de la naturaleza material están siempre juntas, dicen los Vedas. No pueden separarse una de la otra. Entonces, nunca habrá ignorancia pura o pasión pura o bondad pura. Siempre hay una mezcla, ¿no? Entonces, también da alguna esperanza, también, ¿no? En el sentido que si hay ignorancia, bueno, esa ignorancia puede dar algo de pasión y poner algo de fuerza. y de ahí salir a acercarse más a la bondad, ¿no? O si hay pasión, pasar un poco a la bondad, ¿no? Que te tiren con algo, ¿no? Alguna donacióncita, algo así, ¿no? Un toque de bondad, ¿no? Claro, la perjudicada es la bondad, ¿no? Es decir, la bondad tiene toques de ignorancia y de pasión. Pero también, si es una pasión, una bondad, si es pasión bondadosa, digamos, también es bueno. También, pasión bondadosa también es bueno. Porque te pone en acción, pone en acción tu disposición bondadosa. Y bueno, y cierta ignorancia también es bueno porque a veces a veces viene bien dormir, por decirlo, ¿no? Por lo menos en estos niveles uno todavía necesita dormir. Debido a que en los planetas Vaikunta no existe la modalidad de la pasión material, allí nada es creado. Porque no hay modalidad de la ignorancia material, allá nada se destruye. Y porque no hay modalidad de la bondad material, allá no hay nada que sea material, sino que todo es espiritual, eterno, y lleno de conocimiento y de bienaventuranza. Este verso explica la razón por la cual hay ausencia de la extrema modalidad de la naturaleza material en el reino de Vaikunta. Entonces, no hay modalidades materiales en el reino de Vaikunta, y está dicho y está dicho de esa manera Na Chakala La Chakala Vikramaha. Allá no hay predominancia, predominio de la influencia del tiempo. El elemento tiempo agita la energía material y de esa agitación las tres modalidades de la naturaleza material surgen. porque en Vaikunta no existe el tiempo material, que es la causa de las seis variedades de la transformación material. Tampoco existen las tres modalidades de la naturaleza material. Entonces, no hay, como decía ahí, creación, destrucción. Entonces, son explicaciones y la lleva Goswami. También él dice en este verso del canto 2, capítulo 9, verso 10, la frase Naya Tramaya, que significa que no hay predominio de la energía y la usoria externa, es como un hacha que corta de raíz todo concepto de que el tiempo material o de que las modalidades materiales de la naturaleza puedan tener alguna influencia en Vaikunta. En este verso, la palabra maya no solamente significa ilusión, sino que se refiere a una potencia específica del Señor Supremo. una potencia específica que está relacionada con la creación, mantención y disolución de los universos materiales. Debido a que Maya está ausente en Vaikunta, las modalidades de la pasión y de la ignorancia como también la bondad material que invariablemente está contaminada por las modalidades inferiores de la pasión y de la ignorancia, también están ausentes en el mundo espiritual. en este verso la palabra Mishram también puede ser interpretada como queriendo decir Pradana o el estado no manifestado de las modalidades de la naturaleza donde las modalidades aún no se diferencian sino que se sumergen en una sola unidad. interpretado de esa manera se puede entender que incluso al inicio de la creación Maya que al inicio de la creación Maya y Pradana eran dos potencias diferentes del Señor y no eran idénticas porque incluso al inicio de la creación material Pradana era distinto de Maya. No, a ver debido a que incluso al inicio de la creación material Pradana era diferente de Maya se puede entender o se debe entender que Pradana siempre es independiente tanto de Maya como del tiempo es una potencia independiente y separada la frase Kim Utapare que significa que decir de refuerza la afirmación de este verso que en Vaikunta loca no hay influencia de la energía material no hay necesidad de así como de enfatizar en este punto sino que es suficiente decir de una manera general que en Vaikunta loca no hay influencia de la modalidad de la pasión ni de la ignorancia solo es bondad pura ante este argumento alguien podrá objetar y decir eso no es así porque en Vaikunta no hay influencia de la naturaleza material que son el origen de las variedades acaso no sería lógico concluir que en Vaikunta loca entonces no hay variedad ese es el argumento que si las modalidades de la naturaleza material son el origen de las variedades si ya no hay modalidad de la naturaleza material entonces no hay variedad como se dijo que si no hay pasión no hay creación entonces no hay variedad no pasa nada un argumento considerando que alguien podría presentar este argumento yukadega Goswami describe las variedades presentes en la potencia trascendental del señor conocida como yudasatva la cual prevalece en los planetas Vaikunta esta descripción comienza con la palabra ahare en el verso 2 9 10 del Bauta a ver si te va en el verso 2 dice perdón no estás en el verso 2 oh Krishna anayatra maya kim uta pare harer 12 2 9 10 ok harer anubrata yatras surah surah architah en este verso la palabra surah significa aquellos que están influenciados por la modalidad de la bondad material y asura significa aquellos que están influenciados por modalidades inferiores de pasión e ignorancia en Vaikunta ambas clases de entidades vivientes adoran al señor el señor lo extraño que leímos ayer que en Vaikunta los surahs y los demonios están adorando al señor supremo al señor que más adelante se explique bueno aquí aquí se va a explicar como como en Vaikunta los demonios están adorando al señor a la igual a la igual a la igual en Vaikunta ambas clases de entidades vivientes adoran al señor de hecho sin embargo debido a que los residentes de Vaikunta continuamente adoran al señor ellos son los más elevados y están por encima de las modalidades de naturaleza material ellos están realmente por encima del estatus de demonio o de semidios Shukadea Gosai me describe a los residentes de Vaikunta loca con las siguientes palabras diciendo bueno como se dijo en el verso 2 9 11 los habitantes de los planetas Vaikuntas están descritos como teniendo una complexión refulgente azul se llama Vadata sus ojos parecen flores de loto sus ropas son de color amarillo piyanga bastra y sus formas corporales son muy atractivas surucha ellos son de una edad juvenil su peyashara ellos están siempre hermosamente decorados con joyales de perlas mannipraveka y con medallones ornamentales y todos parecen ser refulgentes todos son refulgentes la mayoría de los muchos residentes de Vaikuntas tienen una complexión azul como la del señor pero algunos tienen una complexión diferente y están descritos con las siguientes palabras algunos de ellos tienen la refulgencia del coral y los diamantes en complexión en los siguientes versos Sukadeva Goswami después de describir al residente de Vaikunta continúa su descripción de los planetas Vaikunta diciendo Sri significa la diosa de la fortuna quien es la potencia trascendental del señor rupini significa en la forma de la más amada consorte del señor manam significa servicios respetuosos bibutihi esos servicios respetuosos bibutihi significa acompañada acompañada por sus asociadas personales prengam significa movimientos de felicidad srita significa que está ocupada en pasatiempos trascendentales kushumakaraha es la primavera kushumakaraanuga significa los abejorros que son seguidores de la primavera guiyamana significa que es una morada glorificada de varias maneras y priyakarma significa las actividades del más querido señor harí priyakarma hermosa expresión priyakarma el que siempre lleva ejecuta actividades atractivas maravillosas de gran bendición priyakarma las actividades en este mundo generalmente son criticadas y aborrecidas ya las actividades de krishna suprilla karma nos encantan cada vez más por eso lo que más encanta es justamente el isla de krishna las actividades de krishna muchas personas en este mundo son atractivas mientras no hacen nada tan pronto hacen algo abren la boca ya 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 en la foto no más se ven bien pero pero krishna no krishna entre más actúo mejor la personalidad de dios también está descrita como el maestro de los héroes en la dinastía ayada esto está confirmado en el siguiente verso de srimad bhagavatam 2 4 19 donde shila sukadeva gozoami dice que el señor sri krishna quien es el adorable señor de todos los devotos quien es el protector y la gloria de todos los reyes de andaka y brishni de la dinastía yadu quien es el esposo de la diosa de la fortuna quien es el esposo de todas las diosas de fortuna quien es el director de todos los sacrificios y por lo tanto el líder de todas las entidades vivientes el controlador de toda inteligencia el propietario de todos los planetas espirituales y materiales y la suprema encarnación en la tierra quien es el supremo en todo sea misericordioso conmigo verso famoso de shila a shukadeva goswame en el canto 2 muy bellos versos 2 4 19 en el próximo verso 2 9 16 que está citado en el texto 8 shukadeva goswame dice que el simple hecho de ver al señor es algo intoxicante y atractivo su pecho está marcado con las líneas de la diosa de la fortuna la diosa de la fortuna permanece en su pecho en la forma de una línea dorada que está del lado izquierdo como está el corazón en el próximo verso 2 9 17 que está mencionado aquí en el texto 9 las cuatro potencias mencionadas pueden ser interpretadas como refiriéndose a las cuatro potencias que comienzan con la potencia de la piedad religiosa las cuatro potencias claramente no se refieren a la irreligión o a cualquier otra cosa externa perteneciente a la energía material estas potencias espirituales en el reino espiritual están escritas en la siguiente afirmación del Padma Purana Uttarakanda 91 capítulo 91 verso número 100 darma jnana tata ishvariya vairagyai pada vigrahai varigyayu sama atarva na rupai niti ambitang kramat en el mundo espiritual el rik el yayo el sama y la talba vedas así como las cuatro potencias que son la piedad el conocimiento la opulencia y la renunciación permanecen allí eternamente el vea está ahí eternamente presente podemos notar que el uso de la palabra tatá en este verso que está en el medio del compuesto esa no es una falta una falla gramatical debido a que este verso fue dicho por sílabia sadeva mismo horrible ya hay la grandeza de sílabia sadeva algún gramático podrá presentar alguna queja pero nadie lo va a escuchar realmente nadie que tenga la verdad de los cerebros ale krishna ya hay madre ya la madre krishna mucho gusto mucho gusto mucho gusto las 16 potencias mencionadas en este verso en el 2 9 17 son los 16 porteros de vaikunta que están descritos en la siguiente afirmación del padma purana utara kanda capítulo 256 versos 14 a 17 donde el señor Shiva le dice a parvati oh hermosa parvati chanda y prochanda son los guardianes que están puestos en la puerta este de vaikunta badra y subadra y subadra custodian la puerta sur yaya y villaya están en la puerta en la entrada del oeste y data y vidata protegen la puerta del norte además están kumuda y kumuda aksa que están custodiando el sureste pundarica y vámana custodian el suroeste y sankukarna y sarvanetra cuidan la puerta noreste estos son los nombres de los 16 protectores de vaikunta pudi haribor es bueno saberse el nombre del portero con eso ya sabes que saber por qué puerta uno por qué puerta uno va a hinchar ahí tienes que llevar un papelito anotado esos son los nombres que tienen papelito anotado seguro que se te va a olvidar para eso están los torpedos lo anotas o te lo tatuas para que no se te quede el papelito ahi krishna bueno ya hay villar y ya los conocemos por lo menos ya dos nombres ya los sabemos ya y ya se la comoda y comoda aksa nos faltan dos nombres nada más vamaná chanda y prachanda vadra y subhadra akka debe ser aksa también subhadra akka yaya y villaya data y vidata kumuda kumuda aksa pundarika y vamana shankukarna y sarvanetra tiene sus ojos por todos lados sarvanetra debe ser el mejor guardián las cinco potencias mencionadas en este verso que están citadas aquí en el texto número 9 están mencionadas en el siguiente verso del padma purana uttara kanda capítulo 256 verso 24 kurma nagaraya vainateya y el maestro y vainateya el maestro de los vedas chanda y sarva mantra son las cinco potencias que comprenden que comprenden la forma del reino espiritual como alguien puede saber tanto acordarse porque allá no es que había un buscador así palma purana uttara kanda kurma nagaraya vainateya el maestro el maestro el maestro de los vedas chanda y sarva mantra son las cinco potencias que comprenden la forma del reino espiritual después en el krishnasandharva vamos a describir la morada personal de sri krishna esa está situada en la parte más elevada del reino de vaikunta en ese reino de sri krishna también existen 16 potencias trascendentales y sus nombres comienzan con chuta y alambini eso será dado en un pasaje del pravaya kanda mencionado en el krishnasandharva está todo en su mente concebible inconcebible en este verso que corresponde al canto 2 capítulo 9 verso 17 mencionado en el texto número 9 la palabra svaiji significa personal vagaiji significa con varias opulencias y potencias y yuktan significa apoderado y taratra significa entre los yogis místicos y adhruvaiji significa temporal en otras palabras los yogis místicos alcanzan opulencias que son un pequeño reflejo de aquellas potencias que el señor manifiesta en el mundo espiritual la palabra shve significa propio y daman significa enamorada del señor de vaikunta debido a que el señor narayan es supremamente independiente y porque él se ocupa únicamente en disfrutar pasatiempos varios pasatiempos en el mundo de vaikunta por lo tanto él debe ser conocido como la personalidad de Dios él no es una entidad viviente como el próximo verso el 2.9.18 del bhavata dice postrándonos ante los pies del loto del señor perdón postrarse ante los pies del loto del señor es la manera para alcanzar la perfección más elevada de la entidad viviente aríbal hare krishna postrarse ante los pies del loto del señor postrarse ante los pies del loto del señor pues significa que yo voy a hacer caso al señor no significa solamente que me aposto y después hago lo que se me da la gana eso es bien bien sinvergüenza es como ser bien hipócrita entonces es así nos postramos ante el señor porque hemos concluido que hay que hacerle caso a él hay que seguirlo a él y a nadie más si lo sigues a él está siguiendo a todos los sabios a todos los santos a toda la gente superior y si no lo sigue es a él está siguiendo a puros especuladores mentales a puros chichipatos a puras canastas de pollo pura gente que que vale caspa en el fondo en relación con Krishna y con todo respeto con todo respeto que se merece en el fondo van el caspo son lengay porque te hacen subir a un barco que no llega a la otra orilla te das cuenta anote poeta te subes a un barco y no te llega a la otra orilla claro el barco se ve muy opulento es un verdadero Titanic pero si tienes conocimiento te subirías al Titanic entonces así en este mundo material te muestran así cosas muy grandiosas vas a ir a una gran universidad y que se yo pero vaya a cruzar vaya a llegar a la otra orilla eso es lo que lo que yo quiero saber están invitando a subirme al trasatlántico Cambridge trasatlántico Oxford trasatlántico Harvard pero será que más bien nos vamos a hundir en alta mar con todo nuestro ego con todo nuestro ego y nuestras deudas kármicas entonces este es lo que dice postrarse ante los pies del otro del señor es el camino para alcanzar la perfección más elevada esta afirmación confirma que la forma del señor no es material sino que es puramente espiritual eterna plena de conocimiento y de bienaventuranza ahí está el conocimiento ahí está la bienaventuranza como que estas cosas las escuchamos siempre las escuchamos mucho pero como que solo nos resfala nomás ah si eso ya lo sé ah si eso ya lo sé si pero no no le tomamos el peso entonces en los pies en los pies el otro del señor ahí está el conocimiento ahí está la bienaventuranza nos están diciendo aquí entonces ahí está la eternidad es el conocimiento para siempre bienaventuranza para siempre ¿dónde está eso? en los pies del otro del señor ¿cómo alcanzan los pies del otro del señor? agachando la cabecita así todo enfatuado así mirando por encima del hombro eso lo va a saber el mundo de las hormigas nada más mirando para abajo como gran señor pues será el señor de las hormigas entonces tenemos que mirar hacia arriba como dijo si ha sido el madrash como sirviente la mirada del sirviente así que qué frase fabulosa ¿verdad? postrarse entre los pies del otro del señor es el camino para alcanzar la perfección más elevada la humildad postrarse ante los pies del otro del señor significa te voy a seguir te voy a hacer caso te voy a escuchar ahora sí te voy a escuchar si cuántas veces me lo dijiste en cada frustración en cada desastre me lo dijiste pero después apenas te están empezando a ir un poquito bien ¿no? como ese cómico argentino que cuenta que había un judío que estaba por perder un juicio de 14 millones de dólares y tenía que llegar al estaba atrasado y no encontré estacionamiento y empieza a orar el señor el señor le dice consígueme un huequito consígueme un estacionamiento y yo te prometo que voy a poner a todos mis empleados en blanco te prometo que voy a pagar mis impuestos te prometo que me voy a portar bien con Rebeca te prometo que cero copete y de repente hay que salir un auto de un estacionamiento que es un estacionamiento libre y se olvida el señor ya conseguí ya conseguí cuando uno le va a amar uno se da cuenta claro hay una sabiduría interna cuando uno le va a amar uno dice ah si ahora estoy pagando esto ahora estoy pagando esto mejor ni me acuerdo de todo lo que no se vivía interna el karma el remordimiento como me dijo ese de otro en Uruguay cuando estábamos tratando de abrir el templo en Uruguay que fue muy divertido y estaba muy duro estaba todo muy duro entonces de repente dijimos íbamos caminando por la vereda y Crisa porque Crisa no nos ayuda hubo un silencio ahí hubo un silencio íbamos caminando así y ahí de otro me mira y me dice bueno en realidad Crisa tiene bastantes motivos para estar rayado conmigo no puedo ser tan impaciente tampoco y ahora que lo pienso mejor claro a ver dije yo ahorita te cuento ya no te cuento mejor que hacemos entonces vamos para la casa como dijeron si la ropa y sana tan gozo en realidad dijeron en realidad mi querido si chitana nos da vergüenza confesar nuestros pecados estamos nos sentimos muy avergonzados pero también como que sentimos la necesidad de desahogarnos declarar ya no me aguanto más dármela así de santito de persona muy correcta si estoy escondiendo todo esto eso también sucede el bujía maquiate y prichatí también revelar la mente en confianza eso se puede referir a claro revelar grandes trances grandes éxtasis pero en nuestro caso más bien algunas veces no revelaron bueno tengo este problema tengo este otro problema en el próximo verso 2.9.19 citado aquí en el texto 11 Shukadeh Goswami dice que el Señor Supremo aceptó a Brahma como capaz de crear entidades vivientes que para que fuesen controladas como Él lo quisiera como el Señor Supremo lo quisiera y así fue como el Señor se dirigió a Brahma de la siguiente manera Bábase a este punto ante este punto alguien podría decir podría ser la siguiente objeción Brahma es meramente el creador del universo material y Él es muy insignificante en comparación con el Señor Supremo quien es el más grande de lo grande yo yo no creo que sea posible para Brahma tener una relación directa con el Señor Supremo wow está dudando del poder del Bhakti cada uno de nosotros puede tener una relación directa con el Señor Supremo si logramos que es el poder del Bhakti animul con la finalidad de responder esta pregunta si la sugerida gozai me describe el intenso amor que el Señor Supremo siente por sus devotos en el próximo verso 2 9 19 citado aquí en el texto 11 el Señor Supremo ahí dice no perdón Sukhara Goswami ahí dice el Señor estaba muy satisfecho con Brahma le tomó la mano se dieron la mano y sonriéndole dulcemente se dirigió a él de la siguiente manera ya entonces si si hay una relación directa con Brahma Hare Krishna o en realidad él tiene una relación directa con todos como estábamos diciendo tiene el corazón de todos Bhagavan o el aspecto personal del Espíritu Supremo no es una creación artificial que surge de la imaginación de algún teólogo o filósofo sino que es una verdad real este aspecto personal de la verdad suprema que siempre está acompañada por sus varias potencias es el tema descrito en los versos del Srimad Bhagavatam y en el mismo inicio del Bhagavatam Shilabhya Sadeva enfatiza la realidad de este tema este tema que habla de la persona suprema diciendo en el verso 112 es decir el segundo shloka del Bhagavatam este Bhagavatam purana propone o expone la verdad más elevada que puede ser comprendida por aquellos devotos que están libres de envidia que son de corazón completamente puro la verdad más elevada es aquella realidad que se distingue de la ilusión para el bien de todos esta verdad desarraiga la triple miseria en este verso la verdad suprema está descrita por los dos adjetivos shivadam y tayon mulanam shivadam significa aquel que otorga bienaventuranza trascendental por medio de su potencia trascendental y tapa tayon mulanam significa aquel que desarraiga la triple miseria causada por la potencia ilusoria de maya jai shivadam y tayon mulanam muchas gracias aquí quedamos tomaremos darshan tomaremos darshan yo estaba esperando el darshan viste aquí estamos muchas gracias la hueca bhakti muchas gracias madre a todos los presentes muchas muchas gracias muchas gracias 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 Don Taru, ¿cómo está este constructor? ¿De poeta a constructor? ¿Y panadero también? ¿Y panadero también? ¡Qué maravilla! ¿Y conductor también? No, es la base de todo esto. ¿Es el de voto? Sí, comando en la ronda. No, es la base de todo esto. 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 Yo quiero hermano. No, es la base de todo esto. Yo quiero hermano. No, es la base de todo esto. Gloria, gloria, divino, cariñe, gloria, gloria, divino, cariñe, azul de hielo con los inclinados, al gracias a Dios, al gracias a Dios, a los seguidos nos Energie Honraba. Gloria, gloria, divino Marí, gloria, gloria, divino Marí, Este es el canto del poeta de allá de la... Algo, dos, alegría, algo, dos, alegría, la fortuna es brillante. Gloria, gloria, divino Marí, gloria, gloria, divino Marí, Gloria, gloria, divino Marí, 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 div ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.